¿Qué pasa con el Partido Popular? Segoia 21 hace poco era Alicia en el país de las maravillas y ahora se ha convertido, pues no sé, si seguimos utilizando el símil de película seguramente ahora se habrá convertido en el reg, o sea, en algo raro, ¿no? Me habéis oído decir muchas veces que esto funciona mientras Bankia no tosa, cuando tosa Bankia pues el estornudo es definitivo. Segoia 21 solo tiene la salvación si comienza a capitalizarse económicamente hablando. Si Segoia 21 es capaz de volver a vender suelo, de volver a recibir ingresos, pues seguramente si recibe ingresos tendrá una pequeña ventana abierta para sus salvavidas. También les podemos anticipar que existe un informe urbanístico de la Junta de Castilla y León que dice que esa capacidad que tiene ese cubo, para que me entiendan, en el que se va a convertir ese salón de congresos en la faisanera, no tiene las medidas suficientes, o sea, tiene por encima de las medidas necesarias para poder la licencia. Por lo tanto, se tiene que modificar el estudio urbanístico para poderle rebajar el volumen de edificabilidad de ese cubo para poder dar por parte del ayuntamiento la licencia.